Perdón, pensé, pensé que eras Sammy, perdóname. Ay, Willy, me dejas darte un consejo, deberías decirle todo esto mismo a Samantha, ya no aman a nadie más que a ti, no se hagan más daño. Yo quiero a Sammy con todo mi corazón, Fabiola, pero ya es tarde. Y aunque la amo y la voy a amar por el resto de mi vida.